Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, la vida Y ya llegó la fiesta De bendito su original se los cancha Con el escudo original, sus amigos de hoy y siempre La fiesta es loco ¡Uy! No te preocupes Me duela si bien que puedo cambiar el destino Sé que las cosas me mancharon Y en este año soy yo te voy a perder No te preocupes Si no hay amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir Solo deseo que seas feliz Que seas feliz Que cada paso que des tu camino se cubra de mi Y cada día te sufrirá la vida Que no te caes el destino Y que seas feliz Que la tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes No resulta lástima y pena Yo te usaré cada día por ti Y esto es la fiebre No te preocupes No te preocupes Si no hay amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir Solo deseo que seas feliz Y que seas feliz Que cada paso que des tu camino se cubra de mi No te preocupes Y que cada día te sufrirá la vida No te preocupes Y que seas feliz Que la tristeza no llene tu alma cuando me recuerdes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Gracias